Vamos a averiguar algo aquí. ¿Quiénes mandan aquí? Las mamacitas o los papacitos. Vamos a averiguar algo. Dice así. ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? Las mujeres soltenas van arriba aquí. ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Hey! 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 ¡I like it! Yo, sube. Ok, ok. Mujeres, manos arriba. Mujeres, manos arriba. Mujeres, manos arriba. Mujeres, manos arriba. ¡Stop! Ok, las mujeres representaron. Vamos para el corillo ahora. No me quedes mal, cabrones. Dice así. ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? ¡Ay, ay, ay, ay! Los hombres de la calle, manos arriba aquí. ¡Yeah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!